Hola, mi nombre es Paola Durazo, soy psicóloga y mi propósito de vida es aportar a la vida de los demás. Así es que espero que con este podcast lo pueda lograr. Bienvenido a un nuevo podcast. Gracias por estar aquí. Ahora con el tema del amor. Si pensaba que hablar de felicidad era complicado, creo que hablar del amor es aún más complicado. Y realmente cuando hablamos del amor podemos hablar de cientos de temas diferentes que giran alrededor de este. Y de hecho esa es mi finalidad. Con estos podcasts quiero hablarte de muchos temas que giran alrededor del amor. Y a veces del desamor, como las infidelidades, los celos, el miedo al amor, la adicción al amor, entre muchos otros temas. Que claro, también te voy a hablar de otros temas que no tengan nada que ver con el amor. Pero para poder hacerlo, primero tenemos que empezar desde el principio. Con las bases, con la definición. ¿Qué es el amor? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? Este podcast será la puerta de entrada para poder dar inicio a este enorme mundo del amor. ¿Por qué el amor? ¿Por qué el amor? Porque el amar está en nuestra naturaleza. Porque todos los seres humanos tenemos el deseo y la necesidad de amar y de ser amados. Porque definitivamente todos los que hemos sentido el amor sabemos que es de las cosas más hermosas que existen en este mundo. Y claro, existen muchos tipos de amor. El amor propio, amor de pareja, la familia, los amigos, el amor a Dios, a la naturaleza. Pero me gustaría iniciar enfocándome en el amor de pareja. Que puede llegar a ser lo más bello de este mundo, pero también puede llegar a ser lo más doloroso. Y es que, ¿quién no ha estado enamorado? ¿Quién no ha sentido esa montaña rusa de emociones? Esas mariposas en el estómago. ¿Y a quién no le han roto el corazón? Porque definitivamente si has estado enamorado alguna vez, estoy segura que también has sufrido por amor. El maldito amor. O bendito. Sé que hay dos tipos de personas que pueden estar escuchando mi podcast. Y son las solteras y las no solteras. Así es que si tú estás soltera o soltero, te ayudará a entender por el proceso que has pasado cuando has tenido pareja. Y también a entender por qué las cosas no funcionaron con esa persona. Y si no estás soltera, si tienes una pareja, si llevas poco tiempo, te podrás sentir identificado con muchas de las cosas que vamos a hablar. Y si ya tienes una pareja estable de mucho tiempo, comprenderás cosas que pasaron y vivieron en la relación para poder llegar a lo que son el día de hoy. Para poder amar sin sufrimientos, debemos comprender el amor, lo que significa, cómo se produce, qué es lo que experimentamos. Si no queremos morir de amor, debemos de tener en cuenta que nuestras emociones deben de estar unidas a la razón. Vamos a hablar de qué es lo que hace que nos enamoremos y cuáles son los procesos que se llevan en nuestro cerebro. Es impresionante el impacto que tiene en nuestras vidas el amor. El amor puede cambiar nuestro comportamiento, nuestro humor, ponernos de buenas o ponernos de malas, y cambiar nuestros pensamientos. Una de las motivaciones más grandes que existen en este mundo es el amor. Porque el amor nos hace hacer cosas que jamás imaginaríamos. Como dicen, el amor mueve montañas. El amor nos hace curses. Por amor la gente se puede hasta cambiar de ciudad. De país. Dicen que hacemos más cosas por amor que por dinero. Aparte de que lo vemos y escuchamos en todas partes. Si te pones a pensar, a ver, ¿de qué trata la gran mayoría de películas? De amor. ¿De qué trata la gran mayoría de canciones? De amor. O, bueno, creo que la gran mayoría de desamor. Pero bueno, en torno al amor. De hecho, fíjate que busqué si existía un porcentaje de las películas, canciones, poemas, libros, etcétera, que existen de amor. Y no lo encontré. Pero realmente a mi percepción, yo diría que 8 de cada 10 películas hablan de amor. De hecho, me metí a Spotify, me metí a la lista de éxitos de México y chequé el top 10 de canciones actuales. Y qué crees, 9 de esas 10 canciones tenían algo que ver del amor. O en la gran mayoría del desamor, ¿verdad? Pero algo relacionado a el amor de pareja. Hay una frase que me gusta mucho de Carl Jung, que dice, El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transformarán. El amor existe. El amor es para siempre. El amor se acaba. El amor duele. Si escuchaste mis primeros podcasts sobre la felicidad, te va a servir mucho para que puedas lograr entender varias cosas del amor. Así es que empecemos por lo que no es el amor. Y es que todos hemos confundido el amor con el enamoramiento. Cuando son dos cosas muy diferentes. Y aquí es donde empiezan los problemas. Cuando no sabemos diferenciarlos. El enamoramiento es ese proceso intenso, raro, extraño, que hace poner nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón en la persona menos adecuada. O, en el mejor de los casos, en la más adecuada. ¿Por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos? ¿Por qué nos enamoramos de esa persona y no de otra? Puedes tener enfrente de ti a una persona extremadamente atractiva. Y sin embargo, hay algo que no más no. Hay algo que no va a hacer clic. No te va a hacer sentir bien. La conversación no va a fluir. No va a haber sintonía. No te vas a sentir cómodo. Simplemente no va a haber conexión. Y es lo que solemos decir. No hay química. Y aquí es donde viene lo más complicado del amor. Porque puedes tener una persona enfrente de ti y decir, está guapísimo. Está guapísima. Me encanta. O inclusive hasta lo puedes ver en una foto. Y ya que lo tratas, ya que lo conoces en persona, dices, no hombre, bye. O sea, cero, cero química. No, nomás no. Así como puedes ver una persona, ya sea en foto o de frente, y decir, ay, pues no está tan guapito, ¿verdad? Está medio fejito. Y lo conoces y pum. Demasiada conexión. Y creo que hay tres tipos de parejas en este mundo. Uno, las que dicen que fue amor a primera vista. De parte de los dos, ¿no? Que sintieron ese click, esa química, desde que se vieron. Y pues ahora están juntos. El segundo tipo son los que uno de los dos sí sintió ese click, ese amor a primera vista. Pero la otra persona no. Y la insistencia de esta persona, su constancia, su perseverancia, en echarle ganas, los detalles, etc. hicieron que la otra persona se enamorara. Y el tercer tipo son los que ninguno de los dos sentía ni click, ni química, ni nada, pero empezaron a tratarse, a frecuentarse, a convivir más, y pues que nos enamoramos. Y aquí la pregunta es, ¿qué clase de parejas son las que realmente funcionan a largo plazo? ¿Las que sintieron esa química, ese amor a primera vista desde el principio? ¿Las que le echaron ganas o las que no sintieron nada, pero que después crearon ese sentimiento? Me encantaría decirte que hay una respuesta a esta pregunta, pero no la hay. Tristemente, aún no hay estudios que puedan responder esta pregunta. Y la verdad es que se me hace muy interesante. Y te podré decir que yo con mi experiencia clínica he visto casos de éxito en los tres tipos de pareja. Definitivamente no existen reglas en el amor. Lo que sí te puedo decir es que al analizar estos tres casos, creo que sí conozco a más parejas que están juntas y que llevan muchos años juntos y estables, donde los dos dicen sentir ese click desde un inicio, desde que se vieron, en comparación a los que no lo sintieron. Que ojo, no te estoy diciendo que si no sientes tú ese click desde que ves a tu pareja, tu relación no va a funcionar. Como te digo, realmente no existen leyes en el amor. Y si algo es seguro, es que en el amor nada es seguro. No existen reglas. Ahora, ¿qué es ese click que sentimos cuando nos enamoramos de esa persona? ¿Por qué le llamamos química? ¿Es amor a primera vista? ¿Es amor verdadero? ¿Es una señal de que es el amor de tu vida? Pues, ¿qué crees? Eso que llamamos tener química con una persona, sí es química. Bueno, neuroquímica. Y hay una explicación científica para toda esa montaña rusa de emociones que sentimos cuando nos enamoramos. Muchos creen que el corazón es el responsable de que nos enamoremos, pero la realidad es que no. Realmente es el cerebro el encargado. Y lamento desilusionarte, pero el amor a primera vista no existe. Bueno, sí, pero realmente a lo que le llamamos amor a primera vista viene siendo la atracción física. Y toda una serie de procesos neurológicos que suceden en nuestro cerebro. Y aquí te viene la explicación científica del enamoramiento. De una manera sencilla, claro. La primera teoría que existe es el aroma de los genes. Sí, ¿escuchaste bien? Aroma de los genes. Algo intangible, invisible e imperceptible. Nuestros genes dan lugar a un olor particular capaz de despertar la atracción entre una persona y no en otras. Y se dice que más que los genes, el que se encarga de desprender ese olor en particular, que no somos conscientes, es nuestro sistema inmunitario y en concreto las proteínas MHC. También se habla de feromonas, que son las huellas aromáticas, que son individuales y se encuentran en la orina o en el sudor. Estas sustancias químicas envían señales de olor subconscientemente a las personas del sexo opuesto que de forma natural disparan los sentimientos de atracción sexual. Y bueno, ahora sí pasemos a algo un poco más tangible. Pasemos a los neurotransmisores felices. Si escuchaste mi primer podcast entenderás de qué hablo. Y pues no es de sorprender que los mismos neurotransmisores que nos producen felicidad son los encargados de hacernos sentir amor. Sí, la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina. Sin embargo, se suman dos neurotransmisores diferentes que no estaban en la felicidad y son la norepinefrina y la feniletilamina. Ok, empecemos con la dopamina. La dopamina se encarga de ese sentimiento de necesito estar contigo. No sé por qué, pero lo necesito. Me hace sentir bien el estar contigo. Hace que el estar con esa persona nos genere demasiado placer, demasiado bienestar. Y también hace que esa atracción a veces sea ciega. La dopamina es la que nos hace enfocar todo nuestro mundo sobre esa persona y también es la que hace que nos obsesionemos con esa persona. Escucha esto. Está comprobado que gracias a la dopamina, cuando estamos enamorados, en el cerebro se produce una reacción similar a la de alguien que inhala cocaína. Sí, escuchaste bien, cocaína. Esa euforia, esa energía, hasta reducción del apetito, del sueño y la tensión centrada en esa persona. El ser amado. La dopamina puede hacer que aparezcan la obsesión y la compulsión hacia esa persona. Puede generar un cambio en nuestra personalidad y en nuestros gustos. Por eso es común que cuando tu amiga o tu amigo están enamorados, dices, es que es otro. O sea, hace cosas que no hacía. A él ni siquiera le gusta ir al teatro y ahora dice que le encanta. Y cuidado, recuerda que la dopamina es adictiva y puede producir dependencia emocional y física. Y de hecho, estás la encargada de la adicción al amor o más bien la adicción al enamoramiento que ahorita hablaremos un poco más de eso. Número dos, la serotonina. ¿Te has llegado a preguntar por qué no puedes dejar de pensar en esa persona? Bueno, pues la serotonina es la causante de esta obsesión en el amor. Según estudios, la cantidad de serotonina en los cerebros de las personas enamoradas es semejante al de las personas con trastorno obsesivo compulsivo. Así es. Y la serotonina nos proporciona bienestar cuando las cosas van bien. Es la que nos regala ese optimismo, ese buen humor, esa satisfacción, esas sonrisas y que te sientes de súper buenas y que estás súper feliz. Número tres, la norepinefrina o noradrenalina. Sabemos que una persona no se atrae porque nos produce una montaña rusa de emociones, de sensaciones caóticas, intensas, muchas veces contradictorias y a veces hasta incontrolables. La norepinefrina estimula la producción de adrenalina y esta es la que hace que nuestro corazón se acelere, que nos suden las manos, que se nos reseque la boca y detener esa sensación contradictoria de emoción, nerviosismo, que te sientes súper alegre, súper fusivo, pero que te son rojas y te puede desactivar hasta la sensación del hambre y del sueño. Número 4, la feniletilamina. Y si se te vino a la mente la palabra anfetamina, déjame decirte que no estás tan equivocado. Curiosamente, comparte muchas similitudes con las anfetaminas que, combinadas con la dopamina y la serotonina, es lo que hace la receta perfecta para un amor de película. La feniletilamina es la encargada de intensificar todas nuestras emociones. Digamos que es el azúcar de una bebida, que es lo que hace volver mucho más intenso el sabor. Así es que éste intensifica aún más la acción de la dopamina y la serotonina. Y por último, la oxitocina, la famosa hormona del amor. Es la que nos hace sentir esa necesidad por cuidar al ser amado, por proporcionarle cariño, de acariciarlo y de querer formar un compromiso a largo plazo con esta persona. Cuanto mayor es nuestro contacto físico, cuanto mayor nos acariciemos, nos abracemos, nos besemos, más oxitocina liberará nuestro cerebro. y entre más oxitocina se libere, más unido te sentirás a esta persona. Y esta hormona puede llegar a ser que confundamos acciones físicas, como las relaciones sexuales, con el amor. Ya que los mayores niveles de oxitocina se liberan durante el orgasmo. Así es que, sí, estas hormonas están muy relacionadas también a la adicción a las relaciones sexuales. Pero, este ya es otro tema. Y claro que nuestras creencias, nuestras ideas, prejuicios, valores, nuestras experiencias, expectativas y hasta fantasías pueden hacer que liberemos más o menos de estos químicos. pero, te guste o no, gran parte de nuestras conductas son regidas por estos químicos. Y claro, también hay muchas razones psicológicas que nos impulsan a enamorarnos. El compartir vidas similares, el proyectar a la pareja en la imagen de tu padre del sexo opuesto, la búsqueda de aprobación y de cariño, especialmente cuando no lo obtuvimos de nuestros padres, entre muchísimas otras cosas más. Nuestra familia, nuestra propia historia, nuestra cultura, nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, marcarán muchísimo los gustos a la hora de encontrar, de elegir y de sentir atracción por una persona. Así es que en resumen, sí, digamos que el estar enamorado es prácticamente estar drogado. Qué fuerte, ¿no? Pero, con el paso del tiempo, al igual que como pasa con alguien que consume drogas por mucho tiempo, llega la tolerancia o lo que comúnmente se llama como habituación. Y después llega el ya no siento lo mismo, se acabó el amor. Porque cuando la cascada química baja, hay muchas personas que lo interpretan como una pérdida de amor. Cuando realmente lo que pasó es que tus receptores neuronales ya se acostumbraron a ese exceso de flujo químico y claro que ya no vas a sentir lo mismo. El enamoramiento dura de seis meses a un año. aunque hay teóricos que dicen que puede durar hasta dos a tres años y cuando el enamoramiento se acaba bajas de las nubes y estás de vuelta a la realidad y ahora sí ya puedes ver los defectos de la persona porque ya no estás drogado y te das cuenta de que pues no es tan perfecto como creías y por eso hay de dos o te gusta tu realidad y decides quedarte o no te gusta tu realidad y decides irte o más bien pues terminar con esa persona. Por eso se dice que el verdadero amor inicia cuando el enamoramiento acaba y esto es lo complicado del amor cuando no se logra superar esta etapa estas fases porque no es fácil porque vienes del mundo color rosa al mundo color real cuando el enamoramiento se empieza a terminar existe una disminución muy significativa de producción de dopamina y de aumento en los niveles de oxitocina y vasopresina que es considerada la hormona de la monogamia y es aquí el momento en el que esa locura intensidad del enamoramiento se reemplazan por un sentimiento de paz seguridad y comodidad así es que en resumen el enamoramiento son toda esta serie de reacciones químicas producidas en nuestro cerebro que nos hacen tener esta intensidad de emociones y es que definitivamente todos los que nos hemos enamorado coincidimos en que uno no elige de quien enamorarse o más bien uno no elige de quien sentir esa química ese click simplemente conoces a la persona y lo sientes y eso es lo más inexplicable del amor que estos neurotransmisores nos ayudan a comprenderlo aún más pero aún así es algo increíble el que una sola persona pueda hacerte sentir tanta felicidad y que a la vez también tenga el poder de hacerte sentir tanta infelicidad que dices ¿por qué siento tantas cosas por esta persona y por esta otra persona no? ¿por qué le gusto a esta persona y la persona que me gusta a mí no me pela porque no le gusto a la persona que me gusta y esto es lo que hace tan complicado el amor cuando te gusta una persona pero no eres correspondida que tú no le gustas a esa persona que esa persona no siente lo mismo que tú y tú ya gracias a toda esta explosión de neurotransmisores ya empezaste a fantasear a crear una vida con esta persona estás enamoradísimo ilusionadísimo y ya piensas que es el amor verdadero pero la otra persona no siente lo mismo y lógicamente esto es lo que hace que pensemos y digamos es que el amor es bien difícil y yo no le llamaría tanto el amor es difícil creo que más bien nuestro cerebro es tan complejo que por eso necesitamos comprenderlo para así poder tomar decisiones más sabias uno no elige de quién sentir esta química este click sin embargo uno sí elige con quién estar con quién permanecer porque podrás sentir muchísima química por una persona pero probablemente no sea lo mejor para ti y muy probablemente eso es lo que vaya a hacer que esta persona te rompa el corazón porque uno sí decide a quién meter a su vida es tu responsabilidad elegir una persona que te sume y que no te reste por eso debes de trabajar muchísimo en ti para que estés preparada para cuando llegue ese momento que cuando llegue ese enamoramiento sepas distinguir que sepas lo que sucede dentro de ti en tu cerebro para que tú sepas diferenciar y que no confundas estas cosas con el amor y que digas no es que ya siento esto no es el amor de mi vida es amor verdadero y me hace daño pero yo siento esto pues no no necesariamente es el amor de tu vida porque sientas toda esta explosión de neuroquímicos entonces creo que el entender el origen del enamoramiento te puede ayudar muchísimo a ser más consciente cuando nos enamoramos a no dejarnos llevar a no cegarnos por completo a tratar de razonar un poco más para poder tomar mejores decisiones para poder saber elegir a la persona adecuada porque definitivamente si tú te dejas llevar por toda esta explosión de emociones va a ser lo máximo vas a estar mira uff en las nubes volando hacia el más allá y te vas a sentir la más feliz pero cuando llegue este golpe de realidad cuando se acaben estos químicos puede que la realidad no sea como la esperabas y puede que esto te haga sufrir mucho así es que espero que este podcast te ayude a entender mejor qué es lo que sucede dentro de ti y que esto te ayude a poder tomar mejores decisiones y entonces ¿qué es el amor? el amor es una decisión y es una decisión de dos es comprometerse y elegir a alguien todos los días por eso quien ha encontrado amor definitivamente ha encontrado un tesoro porque hoy en día te podrás encontrar con muchos cuerpos bonitos podrás sentir atracción por muchas personas podrás enamorarte de muchas personas pero encontrar a alguien que quiera ir en tu misma dirección alguien que sea compatible con tus opiniones con tus valores tanto emocionales como físicos económicos y espirituales y que te ame no es nada fácil si tienes algo bueno y sano con alguien no busques por fuera algo mejor porque siempre habrá alguien más lindo más alto más guapo más simpático y te has puesto a pensar que también hay personas más lindas más guapas que tú y sin embargo te siguen eligiendo todos los días si tienes alguien que te ama que te valora te respeta te motiva te ayuda a sacar tu mejor versión te hace feliz que no te hace dudar que te hace sentir paz no sabes el tesoro que has encontrado eres muy afortunado tienes algo que muchos desean y que muy pocos tienen valóralo valóralo y cuídalo todos los días creo que el menor porcentaje de personas escuchando mi podcast serán las personas con pareja si tú eres una de ellas mándale este podcast a tu pareja para darle el mensaje de que lo amas y también para que logre entender por todo lo que pasaron para poder llegar al punto en donde están hoy para poder amarse y creo que el mayor porcentaje de personas escuchando mi podcast serán las personas solteras los que aún no hemos encontrado el amor quiero decirte que no te desesperes ya llegará esa persona que te ame que te valore pero recuerda que para poder encontrarla primero debes de amarte a ti porque si tú no te amas como quieres que alguien más pueda amarte nadie puede dar lo que no tiene por eso si tú no te das amor a tú mismo no podrás darlo a los demás tienes que amar dentro de ti para poder amar fuera de ti así es que mientras llega esa persona te invito a que trabajes en ti en volverte tu mayor prioridad en amarte cada día más si te gustó este podcast si te dejó algo compárteselo a alguien que crees que le pueda servir escuchar esto y compártelo con las personas que más quieres gracias por escucharme y que viva el amor y que viva